A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 6 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presentan cambios representativos. Y como ya es habitual para nuestros informes, entregamos algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y recuerden que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto al informe diario anterior. Una vez más les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción del Banco de Bogotá, que es la única que presenta una modificación en sus niveles técnicos. Su soporte quedaría ubicado en los 26.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como resistencia los 28.400 pesos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento bajista. Proseguimos con este análisis diario con el índice MSCI Call Cap, que conserva como soporte los 1.390 puntos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y que se ajusta a su EMA de 40 días. En cuanto a su resistencia, estaría demarcada en los 1.452 puntos, la parte superior de este nivel. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria que estaría elaborando velas tipo Doji y mantiene como soporte técnico los 34.500 pesos, nivel que hemos detallado para los últimos informes. En cuanto a su resistencia, estaría ubicada en los 37.500 pesos, este nivel que queda resaltado con la sombra de estas velas. Para este marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de BHI que la auronave la envolvente de la jornada anterior y mantiene como resistencia técnica los 290 pesos. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 270 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento alcista. Por su parte, la acción de Celsia con un soporte técnico para este periodo de tiempo ubicado en los 4.200 pesos, ya muy cerca a su bema de 40 días, y mantiene como resistencia los 4.400 pesos. Le recordamos que este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para este periodo diario, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria con un soporte ubicado en los 8.100 pesos, de presentarse la ruptura de este nivel técnico en la siguiente zona, estaría ubicada en los 7.700 pesos. En cuanto a su resistencia técnica, permanece demarcada en los 8.550 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento bajista. La acción de Canacol con una resistencia cercana a los 14.500 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se ha convertido en su resistencia más cercana, y un soporte que se mantiene en los 12.000 pesos. Para este periodo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Corficolombiana Ordinaria que conserva como zona de soporte los 15.000 pesos, y una resistencia cercana a niveles de 16.400 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol que mantiene como resistencia técnica diaria los 2.400 pesos, este nivel que hemos señalado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 2.260 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Proseguimos este informe técnico diario con la acción de éxito, con un soporte ubicado en los 2.200 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 2.300 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo, se conserva el movimiento bajista. La acción de ETV con un incremento importante en su volumen de transacciones, y conserva como soporte técnico los 90 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo. En cuanto a su resistencia, se mantiene en los 110 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, elaborando velas y podoyi, su soporte en este periodo estaría ubicado en los 2.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia que permanece en los 2.650 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo se conserva en los 60.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 64.000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento bajista. Seguimos con nuestro informe para este marco de tiempo con la acción del Grupo Argos Ordinaria, que presenta una resistencia ubicada en los 16.600 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 16.000 pesos. Reiteramos, como en videos anteriores, que el activo estaría tratando de configurar una formación triangular ascendente, pero para que esta figura técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, y mantiene como resistencia en este marco de tiempo los 35.000 pesos, nivel que señalábamos en nuestro último informe. En cuanto a su zona de soporte, estaría ubicada en los 33.000 pesos. Algunas herramientas, como el Índice de Fuerza Relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, elaborando una vela tipo P-11, ajustada a su primera resistencia técnica, demarcada en los 19.200 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes. En cuanto a su soporte, continúa ubicada en los 18.000 pesos. Para este marco de tiempo, permanece la tendencia alcista. La acción de Mineros, con un soporte que estaría ubicado en los 3.000 pesos, este nivel que hemos destacado para nuestros últimos informes, y una resistencia que se conserva en los 3.380 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con otra fuerte contracción al finalizar la jornada. Algunas herramientas, como el Índice de Fuerza Relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra en este periodo. Su nivel de soporte técnico más cercano en este marco de tiempo, continúa en los 46.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 60.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de PEI, que estaría elaborando una vela tipo P-11, y mantiene como soporte en este periodo los 70.000 pesos. Ante el nivel de resistencia, ahora sería una zona de soporte técnico, y una resistencia que se conserva en los 84.800 pesos. La parte superior de este nivel, herramientas como el Índice de Fuerza Relativa, continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. En su marco de tiempo diario, permanece la tendencia alcista. La acción de PEI, que conserva como soporte técnico los 450 pesos. En esta jornada, se pierde por un breve margen, pero aún consideramos que mantiene este nivel de soporte. En cuanto a su resistencia, estaría demarcada en los 480 pesos. Recuerden que este nivel técnico también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este periodo diario, continúa el movimiento lateral. Continuamos nuestro informe con la acción de Preferencial Bancolombia, que mantiene como resistencia los 34.000 pesos, nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 36.200 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencial Corficolombiana, que estaría elaborando Velas Tipo Doji, y mantiene como soporte técnico los 14.400 pesos. En cuanto a su resistencia, para este marco de tiempo, se mantiene demarcada en los 16.300 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento alcista. La acción de Preferencial de Vivienda, con un soporte ubicado en los 21.000 pesos, y una resistencia cercana a los 23.400 pesos, la parte superior de este nivel. Para este marco de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencial Grupo Argos, con una resistencia técnica diario ubicada en los 13.000 pesos, y un soporte que se conserva en los 11.500 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene la tendencia alcista. La acción de Promigaz, con un soporte técnico diario ubicado en los 6.800 pesos, nivel que señalábamos en el último informe, y mantiene como resistencia los 7.200 pesos. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencial Grupo Sura, con un soporte técnico diario ubicado en los 23.500 pesos, ajustado a su EMA de 40 días, y una resistencia cercana a los 26.800 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que conserva como soporte los 9.300 pesos, este nivel técnico estaría ajustado a su EMA de 20 días, y una resistencia técnica cercana a los 10.300 pesos, nivel que hemos señalado en los últimos informes. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.info.grupovalora.com.co